Es inevitable que la economía se detendrá a consecuencia del coronavirus. Sin embargo, las familias de nuestro Estado no pueden detener sus vidas. La población me expresa su preocupación en materia de salud y en materia económica. Por eso, considero pertinente que el gobernador del Estado nos dé certidumbre sobre la capacidad instalada con que cuenta Tlaxcala en materia de salud. ¿Cuántas camas? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántos médicos y enfermeras? ¿Cuántos hospitales? Si se cuenta con los insumos necesarios para atender la pandemia. Irremediablemente, viviremos también una emergencia económica a consecuencia de la sanitaria. Por eso propongo al gobierno del Estado, respetuosamente, que considere la expedición de un decreto de estímulos fiscales para activar la economía y medidas para eficientar el gasto gubernamental que, entre otros, considere. Del 50 al 100% del impuesto sobre nóminas por los pagos realizados en abril y mayo del 2020 en función del número de trabajadores que tengan los contribuyentes. Del 100% del impuesto al hospedaje que se genere en los meses de abril y mayo y que sea pagadero en mayo y junio, respectivamente. Algún porcentaje en los derechos de control vehicular de este año. Del 50% del costo del registro de escrituras constitutivas de empresas que por primera vez se instalen en Tlaxcala y el costo del registro de inscripción por vivienda. La suspensión de actos de fiscalización estatales durante los meses de la emergencia. Así como preservar la política de racionalidad y disciplina financiera en el gobierno a través de restringir la celebración de eventos relacionados con alimentos y gastos de representación, reducir los viáticos nacionales e internacionales, promover el uso racional de impresiones y materiales de suministros, cancelar las asesorías y las consultorías externas, restringir la adquisición de bienes muebles e inmuebles, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, cubriendo al menos en 30 días las cuentas por pagar a sus proveedores que sean MIPIMES, crear un fondo de recursos presupuestales para atender a las MIPIMES, al comercio no establecido y a los servicios que viven al día económicamente afectados por esta contingencia. Impulsar un programa de infraestructura en los municipios para crear efecto multiplicador en la economía local. Garantizar el suministro de agua potable a la población, evitando suspender el servicio en hogares a quienes dejen de pagar de marzo a mayo y establecer medidas para su regularización. Quiero expresar mi reconocimiento a los médicos y enfermeras que están enfrentando con profesionalismo y firmeza el reto que significa el coronavirus, poniendo incluso sus propias vidas en riesgo para salvaguardar el bienestar de todos los tlaxcaltecas.